Es imposible, ¿sí? Allá viene este toro, toro pegado de la raza de línea, vamos a ver. Los amas son los compadres, chica, la puerta, hombre, no tengas miedo, chica, el toro va a ser grande. Lo que sí puede ser profundo, pero no lo prives, así que por ahí, échale la mano, muchachos, no se confía, muchachos. Dice que no hay que confiarse de dos cosas, de las mujeres, de las, digo, de tres cosas, de las mujeres, de las armas y de los todos, porque en cualquier minuto pueden reaccionar de una manera muy fea, así que hay que preparar al todo, muchachos, y le van a tener correas, colóquenle la protección y vamos a ver que se va desarrollando el TN y Ratón, porque dice que son los encargados de lidiar con este hermoso mural que ya está en este hermoso entorno llamado a París. Así que vamos a ver, vamos a tratar de ir a campear a los magníficos salarios de estos lugares, porque son los que nos están invirtiendo a la costa de su misma vida, así que échale ahí, muchachos. ¡Muchachos, no hay que ir a la gente! ¡Muchachos, no hay que ir a la gente! ¡Ay, mire, qué bonito, qué bonito, lástima que este está hecho para rito, vamos a ver! Allá sale el toro, la señora Quintana. ¡Chiquito, no hay que ir a la mano! ¡Chiquito, no hay que ir a la mano! ¡Oh, qué bonito! ¡Esta se moviendo, se moviendo! ¡Muchachos, no hay que ir a la esplendرة! ¡Polera, mediante de orchestra! ¡Se moviendo, yo creo que es lo que quiero viviendo! ¡No hay que ir a la gente! ¡Polera, que me ride a la 652, la gente! ¡Boa, pa' mis chops, no hay que ir a la музыc他们. Son los sorprendentos y las colores, ya hacen un miripo con esto... Pero de muchas sentencias que están buscando y salimos, ¡Polera, comienzanos o pobreza, chiquito, en ؟ ¡O, consejo! ¡Ah, criango, rec volley…. ¡O, consejo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es lo que voy a venir aquí te lo quecaron esos palitos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!